controlando sus emociones. Capítulo 5. Altibajos emocionales. Los altibajos emocionales que sufrimos es una de las herramientas que más utiliza Satanás para robar nuestro gozo y destruir nuestro testimonio para Cristo. Tenemos que aprender a ser creyentes estables, sólidos, constantes, firmes y resueltos. Como recalcamos al comienzo de este libro, jamás ninguno de nosotros logrará librarse completamente de las emociones. Gracias a Dios podemos aprender a manejarlas, a controlar nuestras emociones, en vez de permitir que sean ellas las que nos dominen a nosotros. La vida no resulta divertida cuando está dominada por las emociones, debido a que las emociones cambian a diario. No se puede confiar en los sentimientos, no sólo debido a que cambian tan a menudo, sino porque además mienten. Al diablo le encanta servirse de nuestras emociones para dominamos porque sabe que somos personas llevadas por nuestra naturaleza humana. Con demasiada frecuencia permitimos que nos guíe nuestra mente y nuestras emociones, o sea, nuestra alma, en vez de llevamos por el espíritu. Nos resulta imposible evitar que el enemigo deposite en nuestra mente pensamientos negativos, pero no tenemos por qué dejar que se arraiguen. Tenemos voluntad propia, y por ende, podemos rehusamos a aceptar esos pensamientos. De igual manera, no podemos evitar que Satanás juegue con nuestras emociones, pero sí podemos usar nuestra voluntad para rehusar rendimos a las mismas. El hecho es que, en calidad de seguidores de Cristo, tenemos que vivir según la verdad y la sabiduría, no dejamos llevar por sentimientos y emociones. ¿Cómo razonar con uno mismo? Para poder vivir según la verdad y la sabiduría, hay que aprender a razonar con uno mismo. Cuando sentimientos extraños amenazan con sobrecogernos, hay que detenerse y tomar control de nuestros pensamientos y sentimientos. Una de las maneras por las cuales lo hacemos es dirigiéndonos a nosotros mismos la palabra, ya sea en silencio o en voz alta. Yo lo hago todo el tiempo. Hubo un tiempo en mi vida durante el cual no presentaba resistencia alguna a los sentimientos negativos que me invadían, y como resultado, vivía una vida inestable y desdichada. Ahora, tan pronto empiezan a surgir en mis sentimientos de soledad que me quieren llenar de temor y hacerme sentirme triste, paro y me digo a mí misma Joyce Meyer, basta ya. Puede que te sientas sola, pero no lo estás. Con todas las personas que Dios ha puesto en tu vida para amar y cuidar de ti, es imposible que te sientas sola. Así que, aunque de vez en cuando me siento sola, no permito que sean mis sentimientos los que me dicten cómo debo sentirme y arruinen mi vida. Eso forma parte de lo que se denomina madurez emocional. La madurez emocional. Es posible que se encuentre rodeado por una muchedumbre y sienta que todos están hablando de usted, pero no necesariamente es así. Puede que sienta que nadie lo comprende, pero no quiere decir que sea eso cierto. Puede sentirse malentendido, que nadie lo aprecia, o aún maltratado, pero no quiere decir que sea eso verdad. Satanás quiere que le prestemos atención a nuestros sentimientos, que no son confiables sino cambiantes, en vez de hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, quien habla siempre la verdad. Por este motivo tenemos que hacer de la madurez emocional nuestro objetivo. Y para el creyente, el primer paso hacia la madurez emocional es aprender a escuchar al Espíritu Santo en vez de a su propia voz. Si queremos ser personas maduras, disciplinadas, controladas por el Espíritu Santo, tenemos que tomar la firme determinación de que vamos a andar en el Espíritu y no en la carne. Hacer las cosas como Dios manda, en vez que como a nosotros nos da la gana, conlleva un acto continuo de nuestra voluntad. Como una roca. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10 4. Mi marido siempre ha sido muy estable emocionalmente. De hecho, me recuerda a una roca, que es uno de los nombres de Jesucristo. De una de las formas en que podríamos explicar la naturaleza de Jesús sería de decir que era espiritualmente maduro. Parte de esa estabilidad se basa en el hecho de que no cambia. El autor de Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos Hebreos 13 8, ¿piensa usted verdaderamente que Jesús se dejaba llevar o guiar por sus emociones, como lo hacemos a menudo nosotros? Por supuesto que no. Sabemos que era guiado por el Espíritu Santo, y no por sus sentimientos, aunque vimos que fue sujeto a todos los mismos sentimientos que usted y yo tenemos en nuestra vida diaria. En ese sentido, Dave siempre se ha parecido mucho más a Cristo que yo. Dave es tan estable e inmutable como una roca. Resulta reconfortante vivir con alguien así porque siempre sabe a qué atenerse. Para decir la verdad, hubo oportunidades en el pasado cuando me sentía muy molesta con Dave porque nunca se emocionaba ni se molestaba con nada. Sencillamente formaba parte de su personalidad flemática el no demostrar mucha emoción. Por otro lado, yo más que compensaba ya que iba de un extremo al otro. ¿Sabe usted cuando empezaron a equilibrarse por fin mis emociones? Cuando tomé la decisión firme de que con la ayuda del Espíritu Santo ya no iba a seguir igual. Hasta que no decidí terminantemente que no iba a vivir la vida según mis sentimientos, vivía esclavizada a ellos. Un día me sentía bien, riéndome, y todo iba a las mil maravillas, y al día siguiente sollozaba y lloraba porque sentía lástima de mí misma. El día siguiente estaba un poco mejor, solo para volver a sentirme desdichada otra vez. Llegué al punto en el cual no quería tener que enfrentar ningún tipo de cambio en mi vida porque sabía que me traería un montón de problemas emocionales con los cuales no estaba preparada a enfrentarme. Entonces fue que me di cuenta de que lo que necesitaba era estabilidad y madurez espiritual. Dave me proporcionó un ejemplo excelente, y observarlo a él hacía que en mí naciera el deseo de poseer la misma madurez emocional y la estabilidad de la cual él gozaba. Todos necesitamos ser estables y equilibrados. Demasiadas veces hacemos de la prosperidad, el éxito o alguna otra cosa nuestro objetivo, cuando nuestra meta primordial debería ser alcanzar la madurez espiritual. Aunque nosotros mismos no podemos lograrla con nuestra propia fuerza, Dios nos ayudará a cambiar, si realmente deseamos hacerlo. Su Dios es poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3, 17. En el Antiguo Testamento Elíseo se acerró al profeta Elías, convirtiéndose en su seguidor y discípulo, porque quería ser poderoso en el Señor, como su Señor. Si usted tiene un problema emocional, tiene que dejar de relacionarse con los que están pero que usted. Por el contrario, tiene que pasar tiempo con los que son espiritual y emocionalmente maduros. Sé que a lo mejor nunca llegue a ser tan emocionalmente fuerte y estable como Dave, ya que tenemos dos personalidades completamente distintas. Mas estaba resuelta a llegar al punto tal que mis emociones ya no me atormentaran ni me dominaran completamente. Las Escrituras nos dicen que el Señor nuestro Dios que mora en nosotros y está en medio de nosotros es poderoso, poderoso para hacer que... poderoso para ayudarnos a vencer nuestras emociones para ser guiados por su palabra y por su espíritu, no por nuestros sentimientos y emociones inestables y desequilibradas. Con su Dios todo es posible. ¿Por qué no confía en Él para que le ayude a desarrollar el mismo tipo de madurez y estabilidad emocional que caracterizó la vida de su Hijo, Jesús Cristo, nuestra esperanza de alcanzar la gloria? Cristo la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Colosenses 1 27. En calidad de creyentes nuestra única esperanza de gloria es Jesucristo. Sólo Él nos puede proporcionar lo que necesitamos para vivir esta vida en gozo y en victoria. Como hemos visto, a Jesús se lo llama la roca porque era sólido y estable, siempre el mismo, inmutable. No era movido por las cosas que nos mueven a nosotros. La gente podía intentarlo por un precipicio, y Él se daba vuelta y salía de allí caminando en medio de ellos. ¿Cómo era que lograba hacer cosas semejantes? Debido a que sabía que se encontraba en manos de Dios y que nadie podía desviarlo de la voluntad y del tiempo de Dios. Descansaba en ese conocimiento, y le infundía una paz y seguridad que imposible es de sacudir. En Marcos 4 pudo dirigirse a la tormenta y calmarla porque nunca había permitido que la tormenta invadiera su interior. En su interior reinaban la paz y la tranquilidad. Una actitud y enfoque similares a la vida es lo que he visto en mi esposo Dave. Si teníamos problemas de dinero, yo me mortificaba y me preocupaba sobre manera que sería de nosotros. Dave, sin embargo, sencillamente decía, Joice, estamos diezmando y obedeciéndole al Señor en todo cuanto nos ha mandado. Dios siempre ha suplido nuestras necesidades en el pasado, esta vez también lo hará, porque sentirnos desdichados y tristes, rompiéndonos la cabeza para ver qué podemos hacer. Solo descansa y confía en el Señor, que Él se encargará de todo. Si alguien nos hablaba negativamente o se nos venía en contra o intentaba alzar contienda entre nosotros, yo me ponía muy nerviosa y molesta. Pero Dave ni se inmutaba. Yo decía, Dave, no te enloquece todo esto. No, me contestaba, no somos nosotros los del problema, sino que estas personas, ellas son las que tienen el problema. Nuestro corazón está bien con Dios, así que, ¿para qué dejarnos influenciar por estas cosas o permitir que nos molesten? A muchos de nosotros no se nos hace fácil desplegar ese nivel de estabilidad emocional y madurez espiritual. Tenemos que anhelar con todo el corazón llegar a ese nivel. Tenemos que tomar la determinación firme que, no importa cuánto nos cueste, lo vamos a lograr. Tenemos que desarrollar en nuestro interior un hambre por lograrlo, como el hambre y la sed de justicia a las que se refiere Jesús en el sermón del monte Mateo 5-6. La estabilidad emocional como herencia espiritual. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1-11-12. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo y qué es lo que, nos pertenece por derecho, porque hemos depositado en él nuestra confianza. La estabilidad emocional es parte integral de nuestra herencia espiritual. No tenemos que vivir altibajos emocionales día tras día. Por el contrario, tenemos que vivir como lo hizo Cristo, con la paz y la seguridad que nos da a saber quiénes somos y a quién le pertenecemos. Hasta que decidamos reclamar y vivir nuestra herencia al enemigo seguirá robándonos de lo que la muerte de Jesús nos proporciona su paz y gozo que prevalece en nuestro interior, a pesar de que estemos rodeados por la confusión y el caos. En Juan 16-33 Jesús dijo, En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Nos resulta imposible confiar hasta que nos tranquilicemos. Podemos gozar de la vida aun que no todas nuestras circunstancias sean perfectas. Sin embargo, no podemos tener gozo sin tener paz. La estabilidad emocional como meta. Mi hijo David y yo tenemos el mismo tipo de personalidad, fuerte y colérica, así que con frecuencia solíamos tener fuertes discusiones verbales antes de aprender a someter nuestra personalidad al Señor. Antes de aprender a depender de la ayuda del Espíritu Santo para dominar mis berrinches emocionales, sentía constantemente que estaba bajo condenación. Al fin dejé de sentirme culpable por mis lapsos emocionales cuando me di cuenta que era un ser humano con una débil naturaleza y que si hubiera nacido siendo perfecta, no necesitaría un salvador perfecto. Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto dado por nosotros porque nuestra naturaleza humana es incapaz de perfección. Debemos recordar este hecho cuando estamos tentados a sentirnos sobrecogidos por la culpa y la condenación cada vez que fracasamos en dominar nuestras emociones. Por medio de una serie de experiencias muy dolorosas con mi hijo, aprendí que tener un poco de humildad enseña una lección mucho más profundamente que una batalla campal. David comenzó a cambiar cuando comencé a cambiar yo, y yo comencé a cambiar cuando al fin me di cuenta de que, aunque tengo emociones, no tengo por qué rendirme a ellas. El punto que intento traer a colación no es que ahora nunca experimente emociones negativas, sino que mi meta es la de controlar mis emociones, no permitir que sean ellas las que me controlen a mí. Pero, hasta que quedé convencida de que quería dejar de ceder ante el enojo, la lástima de mí misma y la depresión, era yo un manojo de nervios y estaba totalmente descontrolada. Lo que tenía que hacer era fijarme la meta de llegar a la estabilidad emocional. Tenía que aprender, no a buscar carecer de sentimientos, sino a lograr vivir una vida emocional equilibrada. El equilibrio. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5 8 9. Tener templanza significa tener dominio propio. Y ser sobrio mentalmente significa ser juicioso y sensato. Aquí a usted y a mí se nos aconseja que debemos ser bien equilibrados, tener dominio propio, ser sensato, arraigado, establecido, fuerte, inmutable y determinado. Según este pasaje, ¿cómo se supone que conquistemos al diablo y soportemos sus ataques físicos y emocionales? Arraigándonos en Cristo. Puede que Satanás venga contra nosotros con sentimientos, pero no tenemos por qué rendirnos a las emociones. Podemos mantenernos firmes contra ellos aunque batallen contra nosotros y hasta causen en nosotros una pugna interior. Ser constante y audaz. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Filipenses 1 28. No nos debemos dejar intimidar por nada, sino que, por el contrario, tenemos que ser constantes y audaces ante la oposición del enemigo. Demostrar poseer un temperamento inmutable ante los ataques y las embestidas furiosas de nuestros oponentes y adversarios, tanto físicos como espirituales. Cuando las personas o circunstancias se nos vienen encima para destruirnos, tenemos que pararnos firme, confiados que todo va a salir bien. No debemos cambiar, sino mantenemos constantes y permitir que sea Dios quien efectúe el cambio, que sea el quien cambie las circunstancias. Cuando surgen problemas, y lo harán de vez en cuando, no debemos dar por sentado que el Señor va a intervenir sin que lo invitemos a tomar control de nuestros problemas. A nosotros nos toca orar y pedirle que cambie nuestra circunstancia. A partir de ese momento, tenemos que permanecer constantes y no cambiar, lo que se constituirá en señal al enemigo de su pronta caída y destrucción. ¿Sabe usted la razón por la cual permanecer constantes y audaces ante el enemigo son señales de que es él quien lleva las de perder? Porque él sabe que de la única manera que puede vencer a un creyente es por medio del engaño y la intimidación. ¿Cómo puede él amenazar a alguien que no tiene temor alguno de él? ¿Cómo le será posible engañar a alguien que reconoce sus mentiras y se rehúsa terminantemente a creérselas? ¿De qué le sirve atacar a alguien apelando al temor o al enojo o a la depresión cuando esa persona no se deja arrastrar por las emociones, sino que decide pararse firme en la palabra de Dios? Cuando el diablo ve que sus tácticas y artimañas no funcionan, se da cuenta de que está fracasando y de que será derrotado por completo. Un ejemplo excelente a la constancia y audacia la encontramos a la luz de unas temibles circunstancias en el libro de Éxodo, cuando los hijos de Israel estaban parados en las riberas del Mar Rojo y vieron cómo el ejército de Faraón se avecinaba para destruirlos. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis. Estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13, 14. Cuando usted se enfrenta a una situación similar a la de los israelitas en este pasaje, tiene que hacer lo que se les instruyó a ellos que hicieran permanecer constantes y firmes, estar tranquilos, y dejar que Dios pelee por nosotros. ¿Cómo mantener la calma en la adversidad? Bienaventurado el hombre a quien tú, ja, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Salmo 94, 12, 15. ¿Qué es lo que el Señor nos dice aquí en este pasaje? Nos está explicando por qué Él trata con nosotros y nos disciplina. Lo hace para que lleguemos al punto de que podamos mantener la calma en el día de la adversidad. En los versículos 14 y 15, note que se hace énfasis en la fidelidad de Dios y en su justicia que extiende a nosotros, su heredad, los que nos mantenemos dentro de su justicia. Podemos estar seguros de que, si estamos siendo obedientes a la palabra y guiados por el Espíritu Santo, no tenemos nada que temer de nuestros enemigos, porque el Señor mismo peleará por nosotros la batalla. Sin embargo, nosotros tenemos que querer esa ayuda. Como hemos visto, ni Dios mismo puede ayudar a alguien que no quiere ayuda. Si usted y yo verdaderamente queremos ayuda, entonces tenemos que mantenernos estables y esperar que Él se mueva a favor nuestro. ¿Cómo permanecer estable? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Cuando usted y yo sentimos que en nuestro interior crece una ola de emociones que amenaza con sobrecogernos, tenemos que correr hacia el abrigo del Altísimo y clamar Padre, ayúdame a resistir esta ola de emociones que amenaza con sobrecogerme. Si así lo hacemos, el Señor ha prometido intervenir a nuestro favor. Tenemos que aprender a cobijarnos bajo su sombra, donde permaneceremos sanos y salvos, sabiendo que no hay poder alguno ni en el cielo ni en la tierra que pueda oponérsele. ¿Cómo evitar los altibajos emocionales? Al esforzarnos por desarrollar una madurez espiritual, tenemos que tener cuidado de evitar ambos extremos emocionales. La mayoría de nosotros ha recibido mucha enseñanza sobre los bajones emocionales, tales como sentirse desalentado, deprimido, abatido y desesperado. Pero el Señor me ha revelado que también tenemos que evitar el otro extremo, que es un pico emocional. Dios me ha mostrado que si nos dejamos controlar por un pico emocional estamos igual de desequilibrados que cuando nos rendimos a los bajones emocionales. Para mantener un equilibrio emocional tenemos que mantenernos dentro de un nivel estable, entre ambos extremos. Es posible que le resulte difícil a ciertas personas mantener una estabilidad emocional porque se han vuelto adictos al entusiasmo. Por algún motivo les ha resultado imposible sentar la cabeza y vivir vidas normales diarias, como todos los demás. Este tipo de persona siempre tiene que estar haciendo algo emocionante, todo el tiempo. De no ser así, se aburren y pronto buscan otra cosa que los haga sentirse emocionados. La búsqueda de cosas emocionantes a menudo los lleva a un nivel de estimulación emocional excesiva, no al gozo profundo que se supone caracterice la vida del creyente. No tiene nada de malo sentirse entusiasmado o emocionado por algo, pero sí resulta peligroso ser excesivo. El gozo se deleita en la tranquilidad. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15-11. A veces nosotros los creyentes estamos bajo la impresión de que para ser llenos del gozo del Señor tenemos que estar llenos de fuego y súper emocionados. Jesús sí nos dijo que su gozo y su deleite morarían en nosotros plenamente, pero eso no significa que tenemos que colgamos de las arañas de luces. Sé que con frecuencia algunos instructores definen la palabra gozo como regocijo o alegría, y hay cierto fundamento para dicha definición. En cierto diccionario griego español aparece definida de esta forma charis, gozo, alegría, regocijo, contento, placer, gusto. Causa o motivo de alegría. Pero el significado de la palabra griega Shara, traducida como gozo en Juan 15-11, es contentamiento. Esta definición me gusta porque la he experimentado en mi propio matrimonio. Por más de treinta años he visto a mi esposo Dave vivir una vida de contentamiento, lo que me ha bendecido sobre manera. Dave asemeja este tipo de contentamiento como un arroyo burbujeante que fluye tranquilamente, refrescando a todos los que toca a su paso. Sin embargo, muchos de nosotros somos como el océano. Las emociones van y vienen como el estruendo de la marea. Un momento dado somos como una oleada de agua agitada que avasalla todo lo que se le interpone en el camino, y al momento siguiente se retira a todo dar, dejando expuestos escombros por doquier. Después de años de vivir una vida de mareas emocionales, creció en mí un profundo anhelo por tener el tipo de vida ordenada y tranquila de la cual gozaba mi marido. Comprendo muy bien la tensión y la confusión que traen los altibajos emocionales en exceso. No estoy diciendo que sea malo emocionarse de vez en cuando. Lo que sí asevero es que hay que tener cuidado de no sobre reaccionar porque este extremo lleva decididamente al desánimo y a la desilusión. ¿Cómo adaptarse y reajustarse? Gozaosan los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos como asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12 15 16 Existe un equilibrio que hay que aprender a mantener en este delicado ámbito de reacciones emocionales apropiadas. Por ejemplo, cuando Dave me sorprendió regalándome el hermoso reloj pulsera de oro que tanto quería, me inundó el gozo, o sea que sentía un contentamiento al respecto. Le agradecí a Dios que me había dado un marido que me amaba lo suficiente como para tener gestos tan lindos para conmigo. También le agradecí porque tuve suficiente sentido común como para dejar que lograra en mí su plan, en vez de intentar hacerlo por mi cuenta. Si hubiera comprado el reloj que me parecía que podía pagar, hubiera terminado con un reloj barato que no me habría satisfecho por mucho tiempo. Aunque rebosaba de alegría, no reaccioné como lo hubiera hecho 10 años atrás. No corría a la oficina a mostrarle a todo el mundo lo que llevaba puesto en la muñeca. Es más, fui disciplinada y no le conté a nadie excepto a mis hijos y mis amigos más íntimos. Si alguien lo notaba y decía, ah, tienes reloj nuevo, contestaba, sí, me lo compró Dave. ¿Qué gesto tan bonito, no te parece? A menudo anulamos el gozo y la bendición que deberla existir entre nosotros y el Señor debido a que, cuando Él hace algo especial por nosotros, corremos por todo el barrio pregonándolo entusiasmadamente a todo el que nos encontramos por el camino. Más no termina aquí el relato. La mañana siguiente me di cuenta que el reloj no marcaba la hora como es debido. Pensé, Dave no debe haberle puesto bien la hora. Halé la perilla del reloj para fijar las manecillas, pero no lograba que se movieran. No diría que eso me desanimó, pero sí me desilusioné un poco. Mi hija Sandy me dijo, mamá, la verdad que estás bien tranquila para haber recibido un reloj tan caro que no funciona, ¿sabe por qué me comportaba de esa manera? Porque como no me permitía a mí misma emocionarme demasiado con el reloj, no me afligí demasiado cuando no funcionó bien. Si hubiera corrido por todos lados enseñándole el reloj, y alardeando, a medio mundo, hubiera permitido que se convirtiera en el centro de mi alegría y de mi gozo. Entonces, cuando descubriera que no funcionaba, me habría abrumado, y mi gozo se habría esfumado. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida y de las cosas lindas que nos depara, sin emociones excesivas. Permita que comparta con usted otra ilustración. Hace algún tiempo compré una casa nueva justo cuando estaba aprendiendo lo que estoy compartiendo con ustedes acerca del contentamiento. La gente me preguntaba, ¿estás emocionada por la casa nueva? La verdad es que no estaba emocionada. Tenía un gozo sosegado, un contentamiento, pero no estaba para nada entusiasmada. Sé que la casa fue un don del cielo, y lo acepté con mucho agradecimiento. Tenía paz al respecto, pero eso era todo. Habíamos vivido en la casa anterior por 17 años, así que ya era hora de cambiar. La nueva casa era además una buena inversión financiera para nosotros. Así que, debido a esas razones, me sentía llena de un contentamiento, pero no estaba para nada emocionada. Tampoco me puse de luto ni sentí pesadumbre al dejar nuestra casa de 17 años. Nuestros hijos pasaron allí su niñez. El primer estudio bíblico que enseñé tomó lugar allí, y había muchos otros recuerdos más. Pero había tomado la determinación de que no iba a desgastarme emocionalmente antes de mudarme a la casa nueva. Había aprendido a adaptarme y reajustarme según las circunstancias cambiaban a mí alrededor, sin llegar a excesos emocionales. El aburrimiento emocional. Cuando uno primero empieza a hacer caso omiso del emocionalismo y de los extremos emocionales, vive una época de aburrimiento emocional. Durante los meses luego de que el Señor me librara de los excesos emocionales y me ayudara a entrar en una paz sosegada, en el contentamiento, literalmente tuve que luchar contra el pensamiento. La verdad que esto es aburridísimo. Eso se debe a que, al igual que muchos otros cristianos, me había vuelto adicta a las emociones. Adicciones emocionales. Había pasado tantos años preocupando e inquietándome, tratando de encontrarle el sentido y la razón de ser de las cosas, dada a intrigas y manipulaciones, surcando las crestas de los altibajos de las oleadas emocionales, que cuando a mi mente vino la calma y el sosiego, mi carne entró en trauma. El Señor se sirvió de esa experiencia para enseñarme una importante lección. Me demostró que muchos de nosotros tenemos adicciones emocionales. Al igual que muchos, me encontraba tan adicta a la preocupación que si no hubiera tenido de qué preocuparme, me habría preocupado porque no tema nada de qué preocuparme. Hay quienes están tan adictos a sentirse culpables, que si no han hecho nada de lo que tengan que sentirse culpables, se sentirían culpables de no sentirse culpables. De igual manera es posible volverse adicto al entusiasmo o a sentirse emocionado. Tal como el drogadicto corre por todos lados buscando de dónde sacar su próxima dosis para sentirse iluminado por las sustancias químicas, los que son adictos del entusiasmo corren por doquier en búsqueda de un pico emocional. Hay personas que no saben cómo vivir una vida diaria normal y corriente. Otros están enfocados de una manera tan compulsiva a lograr metas trazadas que siempre andan en búsqueda de un nuevo reto o desafío. Tan pronto logran su objetivo se sienten aburridos hasta que encuentran otra meta que alcanzar. Un joven con esta última característica que trabaja para nosotros me comentó un día, creo que al fin comienzo a comprender algo que me ha costado muchísimo entender. ¿Y qué es? Pregunté. Me parece que de una vez por todas comprendo que una gran parte de la rutina de una vida normal consiste en levantarse y acostarse, levantarse y acostarse. Si nosotros los que nos enfocamos sólo en alcanzar metas pudiéramos comprender esta verdad, nos ahorraríamos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean de muchos dolores de cabeza. Es posible que no todos seamos llamados a llevar a cabo una tremenda obra que estremezca el mundo entero. La unción de Dios viene para que hagamos grandes obras, pero también para brindarnos ayuda sobrenatural para gozar de la rutina de la vida diaria. En calidad de creyentes somos llamados a amar a Dios, a tener comunión con Él y con nuestro prójimo, a ser de bendición no importa a dónde vayamos, a traer un poco de gozo a la vida de los demás, a vivir en armonía con nuestro cónyuge, a criar a los hijos que Él nos da, y a seguir levantándonos y acostándonos, y hacerlo con plenitud de gozo en el Señor. El Salmo 100 nos dice que debemos servir a Dios con alegría. Habrá días en los cuales Dios traiga momentos emocionantes, pero no debemos pasarnos la vida buscando esos picos emocionales. Hay veces que mis reuniones son emocionantes, y cuando así se dan las cosas, me siento agradecida. Doy por sentado que el Señor pensaba que necesitaba ese poco de aliento para ayudarme a seguir adelante. Pero aún así debemos ser cuidadosos, porque el entusiasmo crea un deseo se sentir un entusiasmo aún mayor. Si no somos juiciosos, iremos en pos del entusiasmo en vez de buscar la voluntad de Dios. Podemos comenzar a pensar que si un culto en la iglesia no resultó emocionante, que algo andaba mal. Puede que salga de una reunión sintiéndome muy satisfecha, aunque sin emocionarme. Usted y yo tenemos que aprender a no permitir que las circunstancias externas afecten tanto nuestro interior. No todas mis reuniones son emocionantes. Comprar una casa nueva puede llegar a ocurrir sólo una o dos veces en la vida. Rarias veces alguien nos sorprende con un reloj de oro nuevo. Muchos días pasan sin grandes bombos ni platillos emocionales. Pero recuerde, que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para encarar cómo es debido la vida diaria y rutinaria. Donde nos metemos en problemas es cuando no está pasando nada, así que queremos empezar algo. Si necesitamos de una cierta variedad en la rutina diaria. Pero tenemos también que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras adicciones emocionales. No todos los días es feriado. No toda comida es un banquete. No todo evento es una obra extravagante y fantástica. La mayoría del tiempo la vida sencillamente sigue un paso normal, regular, constante. Eso es lo que deberíamos hacer también nosotros. Deberíamos aprender a controlar las emociones y evitar los altibajos emocionales que no permitirán que disfrutemos del continuo contentamiento en el cual Dios quiere que vivamos. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.